Con el objetivo de generar ideas para el Plan de Desarrollo 2020-2022, la Universidad Santo Tomás seccional Tunja desarrolló unos desayunos empresariales con cada una de las facultades para vincular al sector público y privado con la academia. En esos encuentros se pudieron conocer las necesidades de la región y cómo la universidad puede a través de sus procesos de formación estudiantil y responsabilidad social universitaria aportar al desarrollo de Boyacá. Nos parece muy importante este tipo de espacios porque nos permite unir lazos y poder programar trabajo a mediano y largo plazo que hagan de nuestra región una mejor región, una región más planeada, con gente más comprometida con el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestras gentes. Es interesante, realmente esos acercamientos son fundamentales y más en los tiempos de hoy. Realmente un territorio que no tenga la vinculación de las entidades estatales, del sector privado y de la academia, pues va a ser muy difícil que se genere un desarrollo en todos sus aspectos. Y este espacio creo que ha dado la apertura a que realmente nos empecemos a conocer y buscar definitivamente alguna serie de estrategias que nos permitan acercarnos un poco más con esta gran universidad. Este evento, esta participación que busca la universidad de poder articular la academia con la empresa es muy importante, ya que permite compartir ciertos puntos de vista y necesidades que se tienen en el sector real, en el cual se busca también poder potencializar algunos programas que tengan que ver con formar profesionales que están buscando o que se requieren en el medio real. Me parecen espacios muy importantes y absolutamente necesarios porque se aclaran muchas dudas, se dan a conocer falencias que hay tanto en el sector educativo y también los vacíos que hay en el sector productivo para que la academia los supla, los llene. Por supuesto que la universidad tiene un potencial muy grande para orientar a sus estudiantes y unir esfuerzos con el sector público y empresarial para que creemos unos planes de desarrollo regional que oriente el desarrollo del territorio de acuerdo con sus vocaciones, de acuerdo con sus potencialidades. Entonces este tipo de diálogos pues arroja unas luces muy importantes que le permite a la universidad orientar sus programas de pregrado, posgrado, hacia lo que necesita el territorio para alcanzar la sostenibilidad. Muy agradecida con la Universidad de Santo Tomás por tomar esta iniciativa e invitar a los empresarios del sector, a los consejos provinciales, la parte institucional y pues la parte de los gremios. Es muy interesante tener esa articulación entre todos los ejes a nivel de región para fortalecer a Boyacá. Importante que las facultades de contaduría pública de relaciones internacionales y también de administración de empresas estuvieran presentes ya que es importante para el desarrollo pues de nuestro departamento de Boyacá. Asimismo se coordinaron reuniones con los candidatos a la Alcaldía de Tunja y la Gobernación de Boyacá para escuchar sus propuestas y crear ideas que nutran este nuevo plan de desarrollo. Finalmente, a través de un diálogo denominado como Triple Hélice, se integró a la Academia, el Estado y las empresas para producir nuevos conocimientos que impulsen la ciencia, la tecnología y el desarrollo para todos los ciudadanos del departamento.